Hola amigos, bienvenidos al canal de Noticias ANSES. En el video de hoy voy a hablar sobre la ley de movilidad jubilatoria que vetó el Poder Ejecutivo y que va a ingresar nuevamente al Congreso para su nuevo tratamiento y que se logre las dos terceras partes de los votos en forma positiva, por supuesto, para poder sacar dicha ley. ¿A qué me voy a referir con referencia a esta ley de movilidad? Porque muchas personas dicen por qué los jubilados pelean tanto, salen tanto a la calle por un incremento del 8% del 7% que es la diferencia de enero de 2024. Debo decir que un incremento del 8% del 7%, aunque a algunos les parezca poco, siempre es importante tener un aumento cuando los haberes son tan bajos. Pero en realidad no es eso lo más importante en esta ley de recuperar ese 8% por la diferencia perdida en enero del 2024. En realidad lo más importante que yo veo de la ley de movilidad jubilatoria es esa comparación que se debe hacer cada año entre los aumentos que ustedes reciben por inflación y el incremento de los trabajadores en relación de dependencia o esa comparación con el índice del RIPTE. Porque la ley de movilidad jubilatoria prevé esto, que en marzo de cada año hay una comparación entre lo que se les dio de incremento por inflación más el índice del RIPTE, que es el incremento de los trabajadores en blanco. Y si hay una diferencia a favor, ustedes deben ser compensados. Es decir, si el RIPTE fue mayor que la inflación anual, esa diferencia se le debe dar un incremento en el mes de marzo de cada año. Y eso es muy importante. ¿Por qué? Porque si la inflación continúa bajando, que esperemos que así sea, por supuesto, porque es un flagelo la inflación, está en el 4%, baja el 3%, baja el 2%, sus incrementos van a ser de esos porcentajes. Entonces, al tener unos haberes tan bajos, con un incremento del 2 al 3% mensual, no es nada. No recuperan la pérdida del poder adquisitivo que ustedes ya vienen padeciendo de los dos gobiernos anteriores. Ha perdido aproximadamente un 60% del poder adquisitivo. Saben que hay juicios al respecto, que se le están haciendo nuevos juicios a ANSES por esa pérdida. Pero en esta ley, que todavía está en danza, el tema más importante es esto, que ustedes no se queden únicamente, o que a los jubilados y pensionados no se les aumente únicamente por el índice de inflación. Porque en algún momento Argentina va a volver a crecer. Y ante un crecimiento, el poder adquisitivo de los empleados que están en relación de dependencia va a ser positivo, van a tener incrementos, van a recuperar poder adquisitivo. Y es importante que ustedes también pueden ser parte de esa recuperación. A medida que los empleados en blanco recuperen salario, es importante que ustedes también sean parte de esa recuperación y no que se queden con ese aumento por inflación. Si en un mes la inflación es del 0%, van a tener incrementos del 0%, pero el consumo se incrementa, la actividad se incrementa, los salarios de los empleados en blanco mejora, ustedes no van a poder, digamos, ser parte de esa recuperación. Por eso, para mí, lo más importante de la ley de movilidad jubilatoria es eso, que en la recuperación de la economía, ustedes también pueden ser parte de la misma. Espero que el video les haya sido útil, que hayan entendido lo que les estamos planteando en este momento y nos estamos viendo en el próximo como siempre. Hasta pronto.